Deja acá, a través de Pacheguita, señor De cumbia fue dedicada a la linda aldea de Aguacaliente Celebrando la linda fiesta que come en aquel patrón San Lucas Deja acá, con gran cariño, la asociación juvenil Y Radica ya no vuelve fuerte en el estado de Massachusetts Reversiste hermoso que estoy visitado con muchos turistas en todo el país Con muchas locas que diste a tus hijos que están trabajando en Estados Unidos Y para la asociación juvenil Y Radica ya no vuelve fuerte en el estado de Massachusetts Con muchos cariño Y la asociación juvenil Y Radica ya no vuelve fuerte en el estado de Massachusetts De cumbia fue dedicada a la linda aldea de Aguacaliente Celebrando la linda fiesta que come en aquel patrón San Lucas Deja acá, con gran cariño, la asociación juvenil Y Radica ya no vuelve fuerte en el estado de Massachusetts Lo que sí se pasó es que estoy visitado con muchos turistas en todo el país Polo Paco San Lucas, veniste a tus hijos Que están trabajando en Estados Unidos Gracias por ver el video